Hola soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para aclarar una duda. ¿Hacer ejercicio con faja es bueno o es malo? Hace unas semanas Mariel Tequila, hola, me dejó un comentario para que hablara del uso de las fajas en el Gino para correr, así que aquí estoy para aclarar si hacer ejercicio con ellas es bueno o es malo. Vale, ¿y qué? ¿Es bueno o no? Pues depende para qué la estés utilizando. Si lo que buscas al utilizar la faja es sudar más para adelgazar, ya te adelanto que estás perdiendo el tiempo. Y además de no adelgazar puede que estés convirtiendo a tus músculos abdominales en perezosos y dependientes. Pero el uso de las fajas sí que puede ser adecuado cuando hacemos ejercicio en algunas situaciones como por ejemplo cuando tienes molestias musculares a nivel dorsal o abdominal, aunque a lo mejor es mejor que pares y te recuperes a que las utilices. O también te pueden ayudar si te has hecho una operación de cirugía estética y vuelves a los entrenamientos, pero usará sólo el tiempo imprescindible. Aunque ya te lo he adelantado antes, quiero acabar con el mito, las fajas no adelgazan. Son muchos los que aún siguen creyendo que si hacen ejercicios, sobre todo de tipo cardiovascular, como salir a correr con una faja, van a adelgazar más. Creen que van a derretir la grasa que recubre sus abdominales. Si tú crees eso, siento desilusionarte pero nada más lejos de la realidad. Sí, es verdad que la grasa se derrite con el calor, te habrás dado cuenta al cocinar, pero si necesitas llegar a 360 gramos para que la grasa se derrita y afortunadamente ninguna faja o traje de plástico te va a hacer atentar esa temperatura. Si alguna vez has salido a correr o has entrenado con una faja seguro que te has dado cuenta que cuando te la quitas está totalmente empapada. Y sí, es posible que si en ese momento te mires en el espejo, no todo en ese más plano de lo habitual. Has reducido una talla mínimo, pero el efecto es totalmente temporal y en sólo unos minutos ya tendrá la misma barriguita de siempre. A pesar de lo que nos gustaría creer, sudar no es sinónimo de quemar grasa. Cuando sudas lo único que haces es quemar agua, minerales y algunos productos de desecho. Así que sí, sudar es muy bueno, pero no precisamente para quemar grasas. Y cómo afecta el uso de las fajas al entrenamiento. Cuando utilizas fajas al hacer ejercicio estás haciendo que tu cuerpo tenga problemas para refrigerarse, así que vas a reducir el rendimiento físico. Si de verdad quieres que tu entrenamiento sea efectivo es mucho mejor que lleves ropa adecuada que te permita hacer los movimientos libremente, sin oprimirte y que absorba el sudor. Además si tienes problemas por ejemplo como la celulitis y quieres acabar de ellas utilizando pantalones plásticos o fajas, puede que estés agravando el problema. La presión exagerada que hacen este tipo de prendas mientras hacemos ejercicio impide que haya una correcta circulación. Cuando hacemos ejercicio nuestro cuerpo necesita un extra de oxígeno y sangre y nuestra circulación se dispara para poder abastecernos, pero si llevamos una faja que nos oprima la sangre no va a poder circular libremente y si la circulación no llega podemos agravar nuestros problemas de celulitis o flacidez. Además si las utilizas corres el riesgo de deshidratarte. Con el uso de la faja nuestra temperatura va a ir subiendo y subiendo y subiendo y para intentar bajarla nuestro cuerpo va a reaccionar produciendo más sudor. Es la forma que tiene para refrigerarse. El resultado pues que vamos a perder una gran cantidad de líquidos y minerales. Además podemos provocarnos irritaciones muy molestas en la piel debido al sudor que se acumula en ella y por si fuera poco tienes muchas probabilidades de enfermar. Al no poder evaporarse el sudor se acumula sobre la piel, así que corremos el riesgo de enfriarnos porque el sudor se enfría muy rápido y enfermar. Y eso por no hablar de las bacterias que se acumulan en la zona donde llevamos la faja. ¿Y qué hay de las fajas para levantar cargas pesadas? Según lo que en tu gimnasio has visto a un montón de gente utilizando unas fajas especiales, unos cinturones especiales cuando entrenan con cargas muy pesadas. Pues eso a pesar de lo que ellos crean es un error y te voy a explicar por qué. Nuestro cuerpo funciona como un todo, todo está conectado y nuestros músculos no están aislados. Al hacer un determinado movimiento implicamos varios músculos, es lo que se conoce como cadenas cinéticas. Muchos culturistas quieren proteger sus dorsales o sus abdominales cuando hacen cargas muy pesadas utilizando estas fajas, pero realmente lo que consiguen es debilitar esta zona y crear descompensaciones. Imagina que eres un super máquina, eres un crack y eres capaz de hacer sentadillas con cargas de 100 kilos. Pero las haces con tu faja. Toda una proeza, ¿o no? Al hacer sentadillas con tu faja puesta lo que estás haciendo es que las piernas se fortalezcan, pero tu zona central, abdominales y dorsales se debiliten porque con la faja no trabajan correctamente. Y si no trabajan correctamente no se pueden hacer fuertes. ¿Entrenas para ser más fuerte o para ser más débil? Esa es la pregunta. Puede que estés pensando ¿y qué más da? Si después yo hago unas cuantas abdominales y ya está. Pues sí que da, porque puede que un día simplemente cargando con las bolsas de la compra al intentar levantarlas te hagas daño. No olvides que los cuerpos descompensados pueden desarrollar con el tiempo grandes lesiones en las columnas vertebrales y con las fajas estás descompensando tu cuerpo. Yo personalmente creo que es mejor utilizar las cargas que realmente podemos controlar sin utilizar este tipo de fajas o cinturones. Bueno, María, pues espero haberte sacado de dudas. Además quiero aprovechar el vídeo de hoy para saludar a Baker Mua, Roger Pivacke y Jesús Martínez López. Espero que mi vídeo te haya gustado y recuerda que te estoy esperando en el próximo. Bye bye.